Que pena Deja que te lo diga El trono pasara al principe mayor Es decir, mi hijo Osman sera el sultano Y su primera orden sera clara Como estipula la ley Todos sus hermanos morirán Loving you is a losing game All I know Loving you is a losing game All I know Loving you is a losing game